Bienvenido a Dulce Paz, un devocional semanal para animarte a caminar con Jesucristo diariamente. Nuestro deseo es que hagas de Jesús la prioridad número uno de tu vida. Este devocional es presentado por el pastor Julio César Bonilla. El Señor les bendiga, hermanos y amigos, dondequiera que se encuentren. Es un privilegio para mí una vez más poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Pero antes vamos a darle gracias a Dios en este día. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por la oportunidad que nos das de poder venir delante de tu presencia y por este medio poder compartir una vez más tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús te pido tu bendición para cada uno de aquellos que nos escuchan. Amén. En este día quiero compartir este devocional llamado Amando a Nuestra Esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Colosenses 3.19 Un esposo áspero es aquel que no es amable, que es desagradable y difícil de soportar, puesto que hace agresivo con su esposa. El esposo áspero tiene mal carácter, no es cortés. No elogia a su esposa públicamente ni en privado, es tosco y amargo. Si llega cansado de su trabajo, no trate mal a su esposa ni le grite. Ella realmente no tiene la culpa de su cansancio. Yo nunca he tratado mal a mi esposa con el pretexto de estar cansado por el trabajo. En lugar de tratar mal a su esposa, trátela bien. Sea delicado con ella. Trátela como una reina. Ella es su complemento. Ella es coheredera junto con usted de la gracia de Dios. Ella ha sido creada a imagen y semejanza de Dios como usted. Ella tiene dignidad. Nunca la humille. Nunca le diga palabras que la ofendan o la hieran. Nunca la lastime. Sea considerado y atento con ella porque eso le agrada a Dios y le agradará a ella. Si usted ayuda a su esposa en los quehaceres de la casa, no dejará de ser menos hombre. Muchos trabajan de lavar platos en restaurantes, otros barren y limpian en la construcción, etc. Y no se quejan que es trabajo de una mujer. De manera que podemos ser más útiles a nuestras esposas por amor a ellas. ¿Quiere que su esposa lo trate bien? De usted el primer paso. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro 3.7 Dios tiene problema para escuchar las oraciones de un esposo malo que maltrata a su esposa. El maltrato es un estorbo para nuestra oración. Se interpone entre Dios y el agresor. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5.25 Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Efesios 5.28-29 Muchos hombres prometieron muchas cosas buenas a sus esposas cuando eran novios y ellas confiaron en ellos. Fueron atentos, corteses, educados, considerados. Dijeron muchas cosas bonitas de ellas, que era linda, que estaba enamorado de ella, etc. Pero pasó el tiempo y todas esas cualidades de aquel novio han desaparecido. Se han olvidado de las palabras hermosas que en el pasado le dijeron a la que ahora es su esposa. Una vez me dijo un hombre, que supuestamente es cristiano, yo creo que al pasar el tiempo uno ya no ama a su esposa. Y si sigue junto es nomás por costumbre. Déjeme decirle que ese hombre está muy mal y equivocado. Ojalá que los esposos que escuchen esta reflexión no piensen así y ojalá que las esposas que escuchen no tengan un esposo que piense así. El apóstol Pablo nos pone un ejemplo natural que el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque no es natural no cuidarse, lastimarse, aborrecerse y odiarse. Cuando alguien hace esto a sí mismo solo podemos pensar que esta persona está enferma psicológicamente. Porque lo natural es cuidarnos y alimentarnos a nosotros mismos, lo cual es lógico en una persona cuerda. El mejor ejemplo que el apóstol nos da es acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien no solo cuida y provee y suple todas las necesidades de su esposa, la iglesia. Así que como esposo fue más allá de eso, él dio su vida por su esposa. Mediten este mensaje y el Señor le ayudará a ser un mejor esposo. Y quizás el Señor les revele más de lo que yo he podido compartir con ustedes en este día. El Señor les bendiga ricamente.